Entonces, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, doctora. Gracias. Perdón. Me atoré. Bueno. Entonces, pues del componente teórico que nosotros acabamos de revisar, entonces, este es el librito que les acambié, le acabé de enviar a Daniela. ¿Sí le llegó, Daniela? Gracias. Eso, eso. Entonces, en ese es en el que podemos, pues, pueden revisarlo para que podamos estudiar. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos nuestro, ¿qué podemos observar aquí? Miren, nuestro glúteo máximo, mírenlo aquí, ¿sí? Nuestro glúteo máximo. Miren, cuando quitamos este glúteo máximo, aquí donde está el cursor será nuestro glúteo medio. Esto que está aquí, donde yo les tengo el cursor, será nuestro músculo tensor de la fascia lata, el músculo tensor de la fascia lata. Esto que usted ve aquí es la fascia lata. Mire, aquí usted observa el bíceps femoral. Medialmente, miren, el semitendinoso, que es el más superficial, que está a la altura, digamos, lo del bíceps. Mire, bíceps femoral, lateralmente. Y medialmente, semitendinoso. Mire, miren, aquí debajo, el semimembranoso. Esto que vemos aquí será el aductor mayor o magno. Y este es el gracil, mirenlo aquí. ¿Listo? Ese será nuestro gracil. Perdón, miren, un ratito. ¿Listo? Entonces, para que no lo olvidemos, entonces, miren, glúteo máximo o mayor, glúteo medio, aquí el tensor de la fascia lata, el músculo tensor de la fascia lata, miren aquí la fascia lata, el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, esto será el aductor mayor, y este es el gracil, veanlo aquí. ¿Listo? Entonces, en la vista posterior. En la siguiente, entonces, miren, este es el mismo, aquí el glúteo medio, que lo acabamos de mirar, este era uno, el glúteo medio. Entonces, miren aquí, aquí ya retiraron, entonces, un ratito. Entonces, miren, glúteo máximo, quitaron el glúteo máximo, quitaron el glúteo medio, miren, esta parte de acá es el glúteo medio, aquí donde les pongo el cursor, es el glúteo medio, ahí exactamente es el glúteo medio, se me corrió, y aquí donde está el número uno, es el glúteo mínimo o glúteo menor. Esto que usted observa acá, pues es el glúteo mayor, esta es la otra parte del glúteo menor. Entonces, miren, glúteo mínimo, en su orden, ¿qué observamos en esta gráfica? Entonces, miren, este es nuestro músculo piriforme, miren, aquí donde pasa el ciático, miren, el gemelo superior, este es el obturador interno que se observaba en la pelvis interna, en la pared lateral de la pelvis interna. Este será nuestro gemelo inferior, y este será nuestro cuadrado femoral. ¿Listo? Esta será la cabeza del bíceps femoral, y esta será la cabeza del semitendinoso. Entonces, volvamos a repetir, miren, aquí, glúteo medio, el número uno es el glúteo mínimo, el glúteo mínimo, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, cuadrado femoral. origen bíceps femoral y origen del semitendinoso. Este será el grácil. Y si vamos aquí, se lo puede observar en su, en su, en su librito, ese será el semimembranoso. ¿Listo? Entonces, todo eso lo podemos observar. Vamos acá. Sí, la escucho. Señora, la cabeza larga. Ajá. Sí, esa es la cabeza larga. Entonces, aquí tenemos, mire, el gemelo superior, que ya habíamos visto con el número uno, y el gemelo inferior con el número dos. ¿Listo? Que es la misma gráfica, pues, que estábamos mirando previamente, que les explicaba el orden de los músculos. Aquí, miren, ah, bueno, entonces, aquí, para que yo pueda observar, entonces, miren, este dijimos que era el glúteo medio, el glúteo mínimo, el piriforme, el gemelo superior con el número uno, en medio el obturador interno, el gemelo inferior, o gémino inferior, con el número dos, y este es el cuadrado femoral. Para yo poder observar el obturador externo, necesito retirar estos músculos de acá, que es lo que yo estoy observando a este nivel, miren, marcado con el número uno, tenemos nuestro obturador externo. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, pero no se puede observar, o sea, para yo poderlo observar, porque ahí hay imágenes que usted lo puede ver por la parte de atrás, que es lo que estamos haciendo aquí, yo tengo que quitar todo esto para poderlo observar. El atlas nos trae esta opción, ¿sí? Que es poder observar aquí el obturador externo. Para yo poder observarlo así como está ese obturador externo, debía haber quitado el pectinio y fibras del obturador menor, ¿listo? Para poderlo observar como tal, porque este es el obturador magno, mirenlo aquí. Entonces, este es nuestro obturador externo en una vista anterior, pues tendrá usted diapositivas en las cuales pueda observarlo o en su bota o en los otros atlas, incluido en el mismo néter que el otro que yo les pasé cuando iniciamos semestre, también se lo puede observar por la parte posterior, ¿listo? Entonces, este será con el número uno, nuestro obturador externo. Y aquí, pues ya lo sabíamos, miren, cuadrado femoral. Entonces, no se olvide, glúteo medio, glúteo mínimo, glúteo mínimo, piriforme, que le corresponde a la pared interna de la pelvis, ahí lo vieron, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Y esta de acá, que está pues partido, para poder observar toda la superficie interna, será nuestro glúteo mayor. Miren aquí, entonces con el número uno, muy pequeñito, el músculo tensor de la fascia lata. Y esta, es la fascia lata. Este, será nuestro glúteo máximo, y este, será nuestro glúteo medio. Entonces, de los anteriores, de los anteriores, teníamos, miren, este que iba de lateral a medial, el sartorio, mírenlo aquí, el sartorio, este, que es el cuadriceps femoral, aquí vamos a ver tres cabezas del cuadriceps femoral, que son, miren, el basto lateral, el recto femoral anterior, o recto femoral, o sea, la literatura lo nombra así, como recto femoral anterior, o como recto femoral, cualquiera de las dos, es correcto. Y este, el basto medial. Sartorio, basto lateral, recto femoral, y basto medial. Aquí, ¿qué observo? Pues mire, este, que será el, tensor, de la fascia lata. Este es el, iliopsoas, veanlo ahí. El iliopsoas, cuando ya se va a insertar. Este será el pectíneo, este será el aductor, más recto, el aductor largo, perdón, el aductor largo, y este será el grácil. Entonces, grácil, aductor largo, este será el pectíneo, este es el que miramos, en, en la pared, abdominal, que es el, el, iliopsoas, este es el sartorio, este es el tensor, de la fascia lata, miren, el basto lateral, el recto femoral, y el basto medial. Número uno, miren, recto femoral, que ya lo reconocemos, número uno, en la otra imagen, el basto lateral, y en este, entonces, retiraron, miren aquí, regresemos, miren aquí, retiraron este recto femoral, para que nosotros podamos observar, nuestro basto intermedio, miren aquí, bonito, nuestro basto intermedio, basto medial, miren aquí, con el numerito uno, pectíneo, veanlo acá, nuestro músculo pectíneo, ya lo hemos visto, miren, nuestro aductor largo, pectíneo, aductor largo, quitan esos, y podemos observar, nuestro aductor breve, quitan ese, y podemos ver, nuestro aductor mayor, miren aquí, o magno, nuestro aductor magno, nuestro aductor corto, o breve, nuestro aductor largo, nuestro pectíneo, entonces, pectíneo, miren aquí el pectíneo, aquí donde tengo el cursor, es el pectíneo, este es el aductor largo, quitan ese aductor, y yo puedo observar, este aductor corto, quita del largo, quita del corto, y puedo observar, de adelante, nuestro aductor magno, miren, es todo esto, este será nuestro pectíneo, todo esto, es nuestro aductor magno, miren aquí, y, medialmente, nuestro grácil, entonces, aquí tenemos nuestro grácil, nuestro aductor largo, nuestro pectíneo, nuestro basto medial, nuestro basto intermedio, y nuestro basto lateral, y los posteriores, pues que ya lo hemos visto, con el número uno, el semitendinoso, el semimembranoso, miren aquí, semimembranoso, y, aquí tenemos nuestro bíceps, femoral, entonces, la número dos, será la cabeza larga, y la número uno, será la cabeza corta, entonces, bíceps femoral, cabeza larga, y bíceps femoral, cabeza corta, glúteo máximo, glúteo medio, tensor de la fascia lata, fascia lata, cabeza larga del bíceps femoral, cabeza corta del bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, aductor mayor, y gracia, ya los habíamos visto en una diapositiva anterior, ¿listo? Bueno, y entonces, eso era lo que tenía para compartirles, del componente práctico, de lo que revisamos, esta mañana, entonces, en el libro, que usted lo tiene, por favor, váyalo repasando, para que visualmente, lo vaya aprendiendo, y lo pueda reconocer, mañana, a las nueve, tenemos la clase de embriología, tenía, turno, y me demoraba, no alcanzaba a llegar, por eso, hoy no les di clase de embriología, se las voy a dar mañana, de nueve a once, terminamos la clase de embriología, de nueve a once, y, seguimos nosotros, unos diez minuticos de receso, con, músculos de la pierna, solamente vamos a ver los músculos de la pierna, que también están divididos, pues en un comportamiento anterior, en un comportamiento posterior, y en uno lateral, y hacemos este repaso, pero no olvide, como usted tiene su libro, para que por favor, lo vaya repasando, el día, miércoles, el día jueves, no nos reunimos, porque me toca trabajar todo el día, y el viernes, nos reunimos a las siete de la mañana, que fue lo que le compartí a su compañera, para revisar la parte de pie, que terminaríamos con pie, hacemos el componente teórico, y el componente, pues práctico, y el lunes de la próxima semana, nos reuniríamos, o el martes, pues de la próxima semana, nos reuniríamos, para hacer el repaso, del componente, pues práctico, y, mirar para cuando, no me acuerdo la fecha, para la cual está programado, ese examen, hacerlo, el teórico, y el práctico, pues las recomendaciones, siempre es que procuren conectarse, al componente, al examen, de módulo, virtual, el día de sus compañeros, si alguien, por alguna circunstancia, no, quedará para el día siguiente, que sería oral, tanto el teórico, como el práctico, listo, entonces, ahorita, mañana ya les digo, para cuando, quedaría nuestro examen, doctora, la próxima semana, señora, doctora, disculpe, vecino, que yo pregunté, en el grupo, y me dijeron, que pues, este, en el grupo, a la representante, Daniela, y me dijo, que, pues este rote, duraba dos semanas, y que el parcial, sería el 11 de febrero, sí, ajá, más o menos, está para ese tiempo, estipulado, o sea, por eso le digo, esta próxima semana, es que esta es la última semana, de enero, no es cierto, la próxima semana, sería nuestra semana, de hacer el repaso, queríamos, del 4 al 8, y quedaría para el 11 de enero, que sería el lunes, porque terminamos semestre, entonces el lunes, y si no se puede presentar el lunes, pues, el que no lo pueda hacer, le toca oral, el día 12, porque no tenemos, pues, más chance, o el mismo 11 en la tarde, le toca el oral, porque ya tendríamos que pasar notas, es que ya enero se acabó, ahorita ya estamos, esta es la última semana de enero, listo chicos, muchas gracias, muchas gracias doctora, bueno chicos, entonces ya nos encontramos, mañana a las 9, para la clase de, de embriología, y ya nos encontramos, luego a las 11, para nuestra clase de anatomía, por favor, se cuidan mucho, que tengan un feliz día, hasta luego, hasta luego doctora, gracias, 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 gracias,